muy buenos días tardes o noches mi gente de youtube aquí les traigo este vídeo para pedirle disculpas por el tiempo que tengo que no subo un vídeo al canal fue que la computadora se me daño y salió a comprar lo que es el power supply aquí lo tengo en esta funda ahorita procederé además la computadora y le dejaré un poco del vídeo cuando le esté al mando y nada yo espero que me disculpen de verdad y no olviden suscribirse al canal denle me gusta y compártelo y aquí estaremos otra vez en sintonía subiendo el vídeo gracias por ver el vídeo y no olviden compartirlo que sin su apoyo el canal no crece así que compártanlo nos vemos en un próximo vídeo no crece así que compártanlo nos vemos en un próximo vídeo no se ve bien y no se ve bien no se ve bien y no se ve bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.